La noche le clavamos con respeto y con amor una parte a la oveja y otra parte al pastore. Un pastore lo más bello que el Señor viene creado para pastorear la oveja y llevarla a su rebaño para así darle cuidado cariño y mucho amor y guiarle en el camino que la lleva al Señor dandole su mantención. La conducen cerrando para que al pasar el tiempo no vayan a descargarse y quizá parejan cabras y el pastor no se sujeta pero se están revelando contra el ángel de la iglesia y el que a él no se sujeta lo decimos con verdad que no se ponga el vestido al que pasaron no va porque hay cuidado ovejita pero no sueltan caer porque lo sentimos mucho pero te vas a ver y el deseo del Señor no es que nadie se pierda sino que en obediencia alcancemos sujetándote al pastor y andando en santidad en los brazos del Señor tú tenemos cijarras y damos gracias a Dios por nuestro amado pastor y todo el que va al cielo debe un abrazo al Señor Aleluya Y y Gracias por ver el video.